Música 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 Módulo y fue el pedia que no hay que decir eso no me está no me ha dado eso no está bien eso no tiene que irse a una fecienda ya digo bon y aprueba la pinta de pie no se sabe que la reunión hicieron una reunión aquí, una gran reunión. Nos decimos, en el mismo tiempo, nos decimos. Ahora, tú has trabajado, tú no has trabajado por mí, vamos a tomar 3500 euros. Cuando los socios no llegaron, antes de encontrar a comer, yo sufro mucho. Yo no puedo ni un día dormir enfermado, sin comer, solo con la simple agua. Yo tenía un problema con un amigo, hasta que ellos sentían todo mi campo. Yo estaba quedando así. Son gente me dejó a comer en el pueblo, hasta llegar a este proyecto. Cuando el proyecto llegó, ya olvidé todo esto. Faire recoger las frontières de la extrema pobreza en las comunidades de Bénin, a través de la délivración de diversos servicios sociales de base a las comunidades. Es el principal objetivo del proyecto de servicio décentralizado conduit por las comunidades PSDCC, y también, en su composante 2, el programa piloto de filets sociales. Le programme piloto de filets sociaux des mêmes ménages aux travaux mobilisateurs d'intérêts collectifs. Et par rapport au 2e souvolet, il est attendu que 11 700 bénéficiés puissent participer aux travaux régulièrement pour qu'à terme, il soit créé pendant les 2 ans 1 296 000 hommes jaunes de travail temporaire au profit des bénéficiés les plus pauvres de ce programme piloto de filets sociaux. Pour ne citer que ces localités, les impacts sont évidents. Les bénéficiaires impactées ne tarissent pas des loges sur les bienfaits du programme. Les bénéficiaires qui ont été nos joueurs vivent dans la création de la création générale, par exemple, No tenemos que tener que vivir en paz. No tenemos que vivir al comienzo que siempre nosotros tenemos que vivir. Siempre tendrían uno de los proyectos que el yo viviría. No somos más viejos, no somos más fáciles. No somos niños, no somos niñas. Hay niñas, me 50 más años. El colegio y nos echamos hasta el final. y en su casa, y en su casa. Y en su casa, yo me llamo a la casa, y yo me llamo a la casa, y yo me llamo a la casa. Una jornada, una vez, como soja, me llamo 4 veces al día. Y me agradezco mucho por el PSCC. Para encontrar un fromage de soja 25 francos conmigo, que es un problema. Yo no sé si hay un otro Richard ayer, si no es el proyecto. Gracias al proyecto, yo dorme en el manger. Antes, para encontrar dinero, para dar a mis hijos para ir a la escuela, era difícil. Pero ahora, yo les doy como le faut. Estamos todos a la vez con los niños. Podemos imaginar a poco la joya de esta comunidad que no sabía nunca a la cabeza y que el Estado aide actualmente a través de estos de estos transversos incondicionales. Y estos transversos monéticos, es realmente de la joie que la población éprouve para este proyecto que se met en oeuvre en las diferentes comunidades. Al principio, pensé que el montaje no era consistente. Pero, pensé que era muy importante, que era mucho. Un día, un día, hubo un transferido y alguien, cuando recibió su transferido, me dijo a la salida de la ciudad. Y me dijo, «Mas, yo vine de recibir el transferido. Yo soy muy feliz, muy feliz. Sinceramente, es mucho para mí. Pero, como has participado en mi honor, quiero que te compartan lo que me he tomado antes. condenado. Yo le diré, le daré 500 euros a la salida. Y yo le diré, le daré 500 euros Porque tu enas besoin que tu en as besoin que te te daré. Es decir, a la salida de la ciudad. Si somos de la base y somos a la base que te laissas en ases las personas. Creo que nosotros serán paroles a la salida de nuestro trabajo. Porque los hombres y mujeres y son por el mínimo vital que nos comprens el desarrollo. Nosotros somos muy felices de saber que más de 12.000 ménajes de la población béninoise beneficient de este proyecto. Esto les permite al menos de subvenire un tan solo poco a sus necesidades. Es una gran satisfacción. Para que los ménajes de la población béninoise puedan beneficiarse de este proyecto. En relación a la misa en oeuvre de servicios previos en beneficio de 13.000 ménajes beneficiaires y los trabajos mobilizadores de interés collectivos, donando derecho a un transfert adicional en periodo de soudure, al mismo ménaje beneficiaire de 3.500 ménajes de la población béninoise en 24 meses, las actividades se realizaron en mayo de 2015 para el primer ciclo cloturado en octubre de 2015. El primer ciclo de la población béninoise a repris esta año el primer marzo de 2016 y en principio debe ya estar cloturado a fin junio, pero hay una perioda de tres meses que se acceder a los ménajes para poder cloturir los trabajos. A fin septiembre, para la zona sud y centro del Bénin, los trabajos van cloturir y a fin octubre, las actividades van cloturir en el norte, sin ocultar las actividades de renforcer, de capacidades, de diferentes temas que se realizan en beneficio de los actores implicados en este programa piloto de filets sociales. Esta año, por ejemplo, el PSDCC ha hecho una estrategia que ha consistido en organización de concurs de mejores trabajos movilizadores para que se realicen un poco más de ailes a través de los beneficios del programa piloto de filets sociales. J'ai vu plein de buenas cosas y es un proyecto que vise a hacer dos cosas en mismo tiempo. Es de dar a cada ménaje pobre la oportunidad de ganar de dinero en haciendo algo que es una necesidad para la comunidad. No solo los más pobres de esta comunidad pueden beneficiar de una source adicional de rendimiento. Y a usado estos beneficios para nutrir los niños y muchas otras cosas. Pero también pueden crear algo que beneficie toda la comunidad. Entonces, es ganar, ganar. Es la segunda año y creo que el bilan es muy positivo. El mécanismo de misa en oeuvre y la réussite de este programa piloto de filets sociales suscite un intérêt accru al plan internacional, al punto en que las delegaciones étrangeras vienen a l'école du PSDCC. Deux délégations venues du Togo et du Tchad sont venues dans une démarche de découverte et d'apprentissage s'enquérir de la méthodologie de mise en oeuvre du programme pour aboutir aux résultats significatifs notés. Vous ne pourrez pas imaginer les différentes communications que nous avons bénéficiées, qu'ils ont développées à notre endroit, pour nous faire comprendre un peu comment les choses passent ici. Ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que le projet est bien reçu. C'est un projet des communautés. Vous voyez la mobilisation de la population. C'est très significatif. Nous avons vu les réalisations quand nous sommes venus sur le terrain. Nous avons vu des gens travailler. Quand vous voyez ce qui est fait, et si on ne vous dit pas que c'est avec la main d'or que ça a été fait, on n'allait pas croire. Donc je pense que vous êtes en train de faire de bonnes choses ici. La principale chose que j'ai retenue, c'est trois choses précises. La première, c'est que la structure de la cellule des filets sociaux du Bénin est très bien implantée. La deuxième chose, c'est aussi la manière dont l'équipe qui gère ce projet est organisée. C'est une organisation qui va du sommet jusqu'au plus bas niveau de la population. La troisième chose, c'est la méthodologie utilisée pour le travail. Nous avons entendu beaucoup de choses en salle. Et curieusement, ces mêmes choses que nous avons entendues en salle, nous les retrouvons aussi sur le terrain. Et ça, ça nous reconforte. Beaucoup de pays se cherchent. Beaucoup de pays ont commencé des programmes sans prendre toutes les précautions que le Bénin a prises. Et c'est ça qui fait l'admiration du Bénin. Et c'est à ça que les Togolais et les Tchadiens se sont intéressés parce qu'ils sont justement à une phase d'élaboration de nouveaux projets, de formulation de nouveaux projets. Et compte tenu des difficultés qu'ils ont eues dans les phases passées, ils ont dit qu'il vaut mieux venir au Bénin voir avec nous, nous écouter et venir sur le terrain pour qu'on leur montre ce qu'on a fait. La mise en place des programmes de filets sociaux est très complexe et très difficile. En ce qu'elle mobilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs, beaucoup de structures et il faut du temps, de la patience et de la volonté. C'est ce que, au plan mondial, tous les acteurs de filets sociaux saluent pour le Bénin. La mise en œuvre de la phase pilote du programme s'achève en janvier 2017. Mais déjà, les acteurs se concentrent sur l'objectif final pendant que les bénéficiaires en appellent à une prolongation de peur de retrouver les anciennes habitudes. Malheureusement, le financement va prendre fin, mais j'espère que, comme c'est la dernière année, vous allez être prudent et économiser un peu parce qu'après le programme, c'est pas sûr qu'il y aura une suite immédiatement. Vraiment, la finition du projet, moi, je ne souhaiterais pas. Parce que si ça part maintenant, moi aussi, je finis comme ça. Et voilà, moi, je ne souhaite pas qu'elle part. Parce que qu'elle part, moi aussi, je suis parti. Bon, non. Et j'ai dit que j'ai dit qu'il y a des billets ouvertes, mais il n'y a pas de voir, 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 il n'y a pas de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.